Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. El exceso de trabajo puede representar un serio peligro para la salud. A esa conclusión llegó un estudio publicado en mayo pasado por la revista Environment International del que hicieron parte la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Trabajo. El estudio revela que cada año mueren en el mundo cerca de 750 mil personas por enfermedad coronaria isquémica y apoplejía causadas, según los expertos, por las largas jornadas de trabajo. El estudio llega a otra preocupante conclusión. Muchas personas mueren más por esta causa que por malaria. Los expertos advierten que las jornadas de 55 horas o más a la semana, incluyendo a veces las noches y hasta los fines de semana, deben generar conciencia entre los empleados y entre quienes los contratan. A esto se suman los cambios que ha introducido la pandemia, como el teletrabajo o el trabajo virtual, la crisis económica que enfrentan miles de empresas, lo que ha podido aumentar la presión para sus empleados. Entonces, ¿qué hacer? ¿Estamos enfrentando esta misma situación en Colombia? Bien, vamos a responder estos y otros interrogantes y por eso hemos invitado a Juan Alberto Castillo, el ex profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario y director del Laboratorio de Ergonomía. Doctor, profesor, bienvenido a Sala de Prensa. ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Muy amable por la invitación. A usted por aceptarla. Quiero comenzar conociendo su opinión acerca de este informe. Pues, digamos, lo que es uno de los varios estudios que se han hecho, digamos, recientemente, en esta semana justamente se terminó otro en Alemania, que muestra la misma tendencia, que hay una una tendencia global a aumentar el número de muertes, enfermedades y problemas de salud graves debido a la cantidad de horas y a la intensificación del trabajo. Digamos que hay dos fenómenos muy importantes a entender en esto. Uno es el concepto de densidad del trabajo y el otro es de intensidad del trabajo. La densidad se refiere al número de cosas que hacemos y decisiones y tareas que tenemos que desarrollar y la intensidad se refiere a la cantidad de tiempo que estamos expuestos a esas a esa intensidad, a esa cantidad de tareas. ¿Y cómo estamos? ¿Usted cree que realmente hay un creciente número de personas que se someten a largas jornadas de trabajo? Sí, claro. Digamos que la pandemia lo que hizo fue que se aumentara esa conectividad y además hay otro fenómeno que ha venido incrementándose ya los últimos, sobre todo últimos cinco años, y es que la invasión del correo institucional y las tareas a través de móviles y dispositivos de comunicación móvil ha hecho que las personas ya casi que no tengan frontera entre lo que es vida profesional y vida familiar o privada. Entonces uno que casi que todo el tiempo está trabajando, durante todo momento está atendiendo solicitudes del trabajo y las personas están conectadas casi al 100% en su trabajo. ¿Cuál debería ser entonces, profesor, una jornada normal de trabajo para cualquier empleado, para cualquier trabajador? Pues digamos que la jornada más saludable es en la que las personas tienen tiempos de recuperación. Esto no es nuevo, digamos. Los fisiólogos en los años 50 del siglo pasado lo empezaron a estudiar y desde los años 60, 70 se ha insistido mucho en la importancia que las personas tengan periodos de recuperación. El gran problema es el trabajo continuo durante mucho tiempo sin tener la posibilidad de recuperarse. Hay estudios que muestran que desafortunadamente el mundo se ha dividido como en dos grupos. Unos grupos de personas que tienen la posibilidad, ¿cierto? Tener buenas condiciones en sus casas, por ejemplo, para trabajar y otros que no son tan buenas. Entonces esas condiciones afectan la productividad, afectan la forma en que uno puede dar resultados y hace que finalmente uno se enferme. Como tú lo dices, el estudio menciona una creciente manifestación de enfermedades cardiovasculares, sobre todo, un aumento desmedido del estrés y esperamos que saliendo de este periodo de pandemia va a haber un aumento significativo de problemas de salud mental. En ese punto quisiera que nos detuviéramos. Profesor, ¿cuáles son estas consecuencias de una jornada larga, de un exceso de trabajo? ¿Qué es lo común, lo que están presentando últimamente los ciudadanos? Tenemos que hay tres fenómenos que ya están claramente identificados. El primero es las alteraciones en los hábitos alimenticios. Las personas perdieron el ritmo, por decirlo así. Entonces hay mucho desorden en los hábitos alimenticios. El segundo es la alteración en los ciclos de vigilia y sueño. Las personas no están durmiendo apropiadamente. Y el tercero que ya es bastante reconocido es la inmovilidad. Las personas están muy restringidas de desplazarse, de tener una actividad diaria, de caminar al menos. Cierto que ya se ha demostrado que al menos caminar en el día nos ayuda a regular la bioquímica propia. Entonces esos tres aspectos están atentando fuertemente la salud de las personas. La jornada que se entendería una jornada de trabajo normal es la misma para alguien que haga trabajo en oficina que para alguien que desempeñe labores que requieran despliegue físico, por ejemplo? No, son diferentes. Digamos que Colombia tenemos un es un caso de estudio cierto en el mundo porque nosotros tenemos muchos tipos y formas de trabajar cierto. Tenemos los trabajadores que tienen su horario de ocho horas estándar teóricamente cierto porque algunos extienden más. Tenemos lo que son los trabajadores que tienen contratos por servicios que a veces tienen jornadas muy extensas, que trabajan inclusive seis o siete días a la semana. Nosotros estudiamos casos, por ejemplo, de profesores que tienen jornadas de 20 horas diarias porque tienen dos o tres trabajos distintos y tenemos los trabajos informales, que ellos tienen a veces horarios muy irregulares de trabajo. Hay personas que trabajan desde las tres de la mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde. Otros que comienzan muy tarde, pero van hasta muy tarde en la noche. Entonces son muy irregulares y uno no puede decir que el impacto sea igual. Por ejemplo, un trabajador de la construcción que recién terminamos también un estudio, nos decían ellos que antes era muy regular, un poco regular el asunto, cierto? Tendría una hora de ingreso y una hora de salida. Ahora se ha cambiado porque además de eso ellos tienen que hacer todos los protocolos de bioseguridad al entrar, al salir. Eso aumenta el tiempo de permanencia en su obra. Si a eso le suman las horas de desplazamiento para llegar a su casa, pues su jornada termina extendiéndose a 12 o 14 o 15 horas en las que ellos están plenamente metidos dentro de su trabajo. Entonces el costo es muy variable. ¿Y hay un número de horas determinado que sea como lo básico, lo reglamentario, lo normal, por decirlo así, que debiera uno trabajar? Pues en el mundo se han hecho varias experiencias. Francia experimentó con las 35 horas semanales, Suecia también experimentó con ello, Holanda ha trabajado las 32 horas semanales, nosotros tenemos las 48 horas semanales, Japón trabajan 60, 70 horas semanales, entonces digamos que eso es muy cultural, depende mucho de la legislación y de la cultura de cada país, porque digamos en Colombia igualmente hay trabajadores que tienen jornadas de 12 horas, por ejemplo, todos los profesionales del área de la salud tienen jornadas de 12 horas y hay trabajadores del sector de la minería, de los hidrocarburos que tienen jornadas de 12 horas, o sea que es muy regular. Lo importante digamos en ese periodo de duración es que se respeten los periodos, que uno tenga sí periodos de alta intensidad de trabajo, pero también tenga posibilidad de recuperarse. Cuando las personas no tienen esa posibilidad de recuperarse, de tener al menos una hora, media hora para recuperarse, el efecto empieza a ser muy importante, no sólo para la persona, sino que hay estudios que demuestran que un trabajador fatigado es 40% menos productivo, entonces la empresa es 40% menos productiva. Sí, es verdad, la productividad es un juego de papel muy importante. ¿Y qué hay del estrés, profesor? Digamos que eso es algo que viene creciendo mucho porque nuestro país, digamos, no es sólo el estrés propio del trabajo, es decir, de las exigencias del trabajo, de lo que uno debe realizar y cumplir, sino también está todo el estrés social, ¿cierto? El estrés del entorno familiar que hace que las personas vivan constantemente en ello, ¿cierto? Uno de los fenómenos que se ha estudiado muy vinculado al estrés es la obesidad, porque las personas cuando elevan sus niveles de estrés cambian sus hábitos alimenticios, se dispara el consumo de cafeína, el consumo de licor. Justamente hicimos el año pasado, en un periodo de pandemia, un estudio con 10.000 trabajadores en Colombia y encontramos que entre esos 10.000 trabajadores, más o menos un tercio, declaran, ¿cierto? Estar sometidos a estrés y coincidencialmente esos mismos trabajadores empiezan a tener problemas alimenticios, consumos de alcohol, mezclas de alcohol, inclusive en algunos casos consumo de drogas psicoactivas, ¿no? Entonces eso afecta en todas las dimensiones a las personas. Claro. ¿Y qué señales deben alertar a una persona que pueda estar sufriendo problemas de salud por esta larga jornada laborales, profesor? Digamos, la primera señal es la alteración del sueño. Las personas empiezan a dormir menos, pues porque todo el mundo está, todo el tiempo están conectados a su trabajo, intentando resolver problemas. La segunda señal son los problemas en la memoria, ¿cierto? Entonces empezamos a tener olvidos o, digamos así, como vacíos de cosas que no nos acordamos. Y luego están todos los cambios en los hábitos alimenticios. Uno nota que ya no come regularmente, que tiene desórdenes y que pica en todo momento. Aparte de eso, no duermo bien. Ya se sabe, por ejemplo, que si uno no duerme al menos seis horas y de esas seis horas al menos el 30 por ciento, es decir, entre uno ocho y dos horas es sueño profundo. No hay la regeneración neuronal y las personas se levantan fatigadas, entonces ya tienen dificultades, cometen errores, tienen problemas para avanzar en su trabajo. Entonces la primera señal es esa, ¿no? Perdí mi calidad de sueño, empiezo a tener problemas de memoria, empiezo a tener problemas alimenticios y eso se conecta a problemas sociales, cambios de humor, etcétera. ¿Y qué tanto influyó en esto la pandemia, profesor? La pandemia ha influido fuertemente porque aparte de que nos ha cambiado todo nuestro ciclo normal, ha aumentado, ¿cierto?, la preocupación por el futuro y por la salud. Ya hay una incertitud para todos de cerca de que todo el mundo se hace la pregunta, bueno, ¿y esto cuándo va a terminar? O si va a terminar algún día y si termina, ¿yo cómo voy a estar ahí? Si voy a lograr mis metas, progresar. Si eso genera más estrés, más ansiedad, digamos, los casos de depresión y ansiedad se han aumentado en todo el mundo. Nosotros vemos cada vez más frecuencia personas con cuadros de depresión muy importantes por esas preocupaciones que genera la pandemia. Sí. Hay otro panorama, profesor, y es los que se vuelven, digamoslo así, adictos al trabajo. ¿Hay algunos síntomas de esa adicción? ¿Cómo identificarlo? Sí, digamos, eso técnicamente se llama, en inglés, curar adicción al trabajo, ¿cierto?, o alcohólicos, como un comportamiento del alcohólico, ¿cierto? Se asocia al alcoholismo porque es más o menos los mismos síntomas, ¿no? Cuando un alcohólico no tiene alcohol, se produce el fenómeno de necesitar, ¿cierto?, y hace cualquier cosa para poder consumir alcohol. En el trabajo sucede lo mismo, son las personas que no pueden dejar de estar ocupados, así sean tareas no significativas, sino tienen que estar todo el tiempo conectados, por ejemplo, al móvil, resolviendo pequeñas cosas, haciendo tareas, y casi que pierden la noción de tiempo de estar todo el momento implicados en esos trabajos, ¿cierto? Y la otra señal es, como en los fenómenos de alcoholismo, es la pérdida de apoyo de la red social, ¿cierto? Casi todos nosotros, para todos nosotros, conservar una buena salud, tenemos que tener una red de apoyo social que nos permita, de alguna forma, sentirnos integrados y tranquilos dentro de la sociedad. Entonces, igual que un alcohólico empieza a ser rechazado por los cercanos, por la familia, un adicto al trabajo le sucede lo mismo, ¿cierto? Los hijos pierden contacto con él, la esposa también empieza a tener dificultades, la familia y los compañeros alrededor también. Entonces, pierde esa red de apoyo social. Y el tercero es el aislamiento. Entonces, la persona empieza a enclaustrarse y aislarse y pierde un poco el horizonte de su propia proyección. Y ya que estamos tocando ese punto, ¿cómo solucionarlo entonces? ¿O cómo ayudar a alguien de pronto que veamos está reflejando este tipo de síntomas? Eso es algo que en nuestro país falta muchísimo. Es algo que, digamos, las administradoras de riesgos y el sistema de salud todavía no se ha preocupado. Y es que en esto, Europa ya lo hizo, es crear células de mentoría o de apoyo a los trabajadores, ¿cierto? Que uno no lo puede reconocer fácilmente. Si yo soy un adicto al trabajo, no lo reconozco muy fácilmente. Igual que yo no puedo reconocer muy rápidamente si estoy en un estado de depresión o de ansiedad. Entonces, en Europa ya hay servicios en los que uno simplemente levanta el teléfono, se conecta un número y hay una persona que lo escuche y lo ayuda a identificar el problema. Hay grupos de apoyo también dentro de las empresas que se han creado con profesionales especializados que ayudan a las personas a entender el problema y a manejarlo. Porque esto se maneja igual que cualquier adicción, ¿cierto? Si uno quiere dejar de fumar o de consumir alcohol, tiene que buscar esa red de apoyo, reconstruirla y necesita un tutor, un guía o un mentor. Nosotros en Colombia estamos en mora a desarrollar esa estrategia. Y volviendo, doctor, al punto inicial, a esas jornadas largas que también han demostrado ya estudios internacionales, cómo afectan la salud y cómo incluso también están ocasionando la muerte de muchas personas. ¿Qué tan frecuente es este panorama en nuestro país? Pues, si uno mira las estadísticas, nosotros nos apoyamos mucho en estadísticas internacionales, sobre las escalas que hay de enfermedades en Colombia. Entonces, tú vas, en primer lugar están las enfermedades cardiovasculares, luego siguen las enfermedades relacionadas con el sistema musculoesquelético. Las dos están estrechamente relacionadas con las causas de incapacidad. Por ponerte un ejemplo, en 2019 en Colombia se consumieron un poco más de 42 millones de dosis de medicamentos para controlar el dolor, ¿cierto? O sea, las EPS tienen que recetar mucho medicamentos de ese tipo. Entonces, quiere decir que las personas realmente están haciendo dos cosas que son muy preocupantes y es trabajar enfermas y la forma de trabajar enfermas es medicarse o buscar medicación que los mantenga de alguna forma activos, no tan productivos, pero activos. Y el otro fenómeno es que nosotros no tenemos la cultura del seguimiento de la salud, ¿cierto? Nuestro sistema de salud colapsa es porque nosotros tenemos una cultura solamente de la contingencia. Cuando ya estamos en una situación muy difícil, es cuando vamos al sistema de salud. Y el sistema de salud se costumbró a funcionar de esa manera. No es un sistema que funcione la prevención, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, en Suecia están las casas de salud en los barrios que monitorean las personas y si una persona no ha tenido señal de él en una semana van a ver qué fue lo que pasó. Pero nosotros aquí no tenemos eso, tenemos eso. Las personas van ya en momentos tardíos de sus problemas de salud al sistema de salud. El sistema se colapsa porque no hay cómo atenderlos y las personas terminan cayendo en la cronicidad de las enfermedades. Entonces, si tú miras las cinco primeras causas de enfermedades, todas son enfermedades que fue posible prevenirlas, pero como no se hizo prevención, pues no se logró controlar y las personas terminan sufriendo problemas crónicos complicados. Profesor, pero eso quiere decir que entonces en Colombia el sistema de salud no está preparado para atender estas enfermedades laborales? Digamos que es un poquito complejo, ¿no? Porque el sistema es como hoy día, digamos, tiene valios escalones y a veces no se comunican. Entonces, digamos, un trabajador tiene un dolor de espalda que puede ser una lumbalgia, que es la segunda causa de incapacidad y de años de vida perdidos en Colombia. Solo piensa, por ejemplo, un joven trabajador que a los 25, 26 años ya tiene una lesión a nivel músculo esquelético. Pero si esa lesión no se trata, se confirma en más o menos en un periodo de uno a tres años. Él llega a los 30 años ya con una incapacidad y va a vivir hasta los 80, es decir, 50 años que va a estar dependiendo del sistema de salud. Si el sistema lo hubiera logrado identificar antes, cierto, los médicos estén bien formados para establecer la relación entre lo que sucede en la salud de las personas y su trabajo, si lo conectan, lo pueden manejar más rápidamente. Pero aquí el sistema está un poquito separado. Entonces, a veces los médicos que reciben las personas en las EPS de primera línea no tienen suficiente conocimiento de qué es lo que sucede en las empresas, qué es lo que sucede en el trabajo de las personas y por eso los manejan de una forma, digamos, un poquito paliativa y el problema se va agravando con el tiempo. Nos decía, profesor, que la lumbalgia es de las más comunes por esta causa. Recuérdenos qué es, por favor. La lumbalgia es lo que las abuelas llamaban dolor de riñones, ¿no? Es ese dolor en la parte baja de la espalda que se produce por varias razones. Puede ser el sobrepeso o porque nosotros trabajamos muchas horas sentados, ¿cierto? Por poca actividad física. Y lo que sucede es que es un fenómeno que es cíclico y repetitivo. Es decir, si yo tengo un episodio de lumbalgia que es agudo, eso me produce una incapacidad de 3 a 7 días. Luego la persona se recupera, pero el toma analgésico se recupera un poco y luego más o menos a los 3 meses puede tener el segundo episodio, al año el tercer episodio y después se vuelve crónico. No se puede manejar. Entonces eso incapacita mucho porque una lumbalgia grave hace que las personas inclusive tengan dificultades para apuntarse a la camisa o para peindarse del cabello. Muy complicado. Lamentable. Profesor, ¿qué hábitos entonces debemos poner en práctica? Cualquier empleado, cualquier trabajador, para no ser afectado por esos problemas de salud laboral. Pues digamos, desde el punto de vista físico, hay muchísimas recomendaciones que ha hecho la OMS, la OIT desde hace mucho tiempo, y es mantener un buen estado de salud físico, es decir, tener unas rutinas de actividad, ejercicio. Si uno no puede ir al gimnasio, pues al menos debe caminar al día 5.000 pasos. Ahora hay muchas bandas o relojes que le ayudan a llevar el control. Y tener algún tipo, cierto, de activar todo su sistema muscular. Nosotros como seres humanos, seres vivos, fuimos diseñados para movernos. Si no nos movemos, pues nos atrofiamos. Entonces hay que moverse desde el punto de vista físico, tener unos buenos hábitos alimenticios, cierto, y desde el punto de vista de salud mental es igual que desde el punto de vista físico. Si uno tiene que caminar y moverse para mantener físicamente, mentalmente también tengo que hacer algo, ¿no? Entonces tengo que cambiar drásticamente de mi trabajo a otros escenarios. En Colombia, lamentablemente, no tenemos el hábito de la lectura. La gente es más allegada a la televisión. Pero si uno llega a ver televisión, ve noticias, ve programas que le aumentan el estrés. Entonces lo que hay que buscar es escenarios donde uno se pueda relajar. Y la tercera vía que se está experimentando en todo el mundo y que ha dado muy buen resultado es aprender a respirar. Hay muchos tutores en internet, en YouTube, que le enseñan a las personas la correcta manera de respirar. Si uno respira correctamente, casi que es como oxigenar todo su sistema y eso le ayuda a recuperarse bastante bien. Pues qué importantes estas reflexiones y este análisis también que usted nos ha hecho hoy, profesor Juan Alberto Castillo, porque realmente los tiempos están cambiando, el mundo está a una velocidad increíble y nosotros pareciera que estamos dando también prioridad a otras cosas, pero lo más importante pues es cuidar nuestra salud y qué bueno contar con sus consejos y con esas orientaciones. Y le agradecemos mucho su disposición aquí esta noche en Sala de Prensa. Bienvenido siempre. Bueno, muchas gracias y con mucho gusto. Siempre a su orden. Muy bien. De esa manera terminamos. Ya viene Signo Pesos. Gracias nuevamente por conectarse con nosotros. Que tengan buena noche y feliz fin de semana.